Hola familia, muy buenas a todos y bienvenidos a Jardinando. En el capítulo de hoy te voy a estar enseñando a sembrar cilantro, así que acompáñame. Hola familia, yo soy Defi. Y yo soy Nico. Y juntos somos Jardinando. Bueno, como te dije recién al principio de la intro, hoy te voy a estar enseñando a sembrar cilantro. Antes que nada te quiero contar que voy a estar dividiendo el video en tres partes. La primera parte va a ser todas las cosas que necesitas para hacer la siembra. La segunda va a ser el proceso de siembra. Y la tercera va a ser algunas aclaraciones o dudas que puedes llegar a tener cuando estés realizando la siembra de este cultivo. Así que dicho esto, también te quiero decir que abajo en la descripción te voy a estar dejando un link al posteo que hicimos en nuestro blog para que lo vayas a ver. También vas a encontrar nuestra página web www.jardinando.com.ar Vas a poder encontrar nuestras redes sociales y vas a encontrar dos botones para hacer donaciones si estás interesado en ayudarnos a crecer en el canal. Así que te invito a que vayas a ver la descripción del video donde vas a encontrar información útil. Dicho esto, sí, empecemos con las cosas que necesitas para hacer la siembra. Bueno, lo primero que vas a estar utilizando para hacer la siembra del cilantro son las semillas específicamente del cilantro. Las nuestras son de cosecha propia. Vas a utilizar el palito donde le vas a escribir el nombre del cultivo. No sé si llega a enfocar la cámara. Siempre me pasa lo mismo. Ahí está. Después vas a estar utilizando el rociador que usamos siempre en todos los videos para regar las semillas. Vas a estar necesitando turba. En mi caso como sustrato previamente humedicido. Vas a estar utilizando una bandeja semillera. En mi caso yo utilizo esta. Si vos no tenés una bandeja semillera lo que podés utilizar es esto. Que es un vasito de yogur. Lo importante es que le hagas acá un agujero de drenaje. Si no tenés un vasito de yogur podés utilizar un vasito de café descartable. Podés utilizar una botella. Lo importante es que tenga bien un agujero de drenaje. Yo en mi caso utilizo esto que ya por sí tiene un agujero de drenaje. Que me permite meter el dedo como pueden ver. Es lo importante. Así que esa es la única indicación que tienen que tener en cuenta respecto al envase a donde van a hacer la siembra. Dicho esto empecemos con el proceso de siembra. Bueno vamos a empezar con el proceso de siembra. Pero antes les quiero dejar dos indicaciones. La primera es que yo voy a estar sembrando solamente esta fila de semillero. Solo esta. Vamos a estar sembrando tres semillas en cada uno. En total vamos a sembrar 15 semillas porque son cinco agujeros. Y además les quiero dejar en claro que lo que voy a hacer es llegar hasta esta parte del semillero. En la cual solamente voy a descubrir hasta acá. Voy a depositar las semillas y después voy a volver a cubrir con turba en mi caso. Pero con turba seca no humedecida. Y voy a regar. Así que les voy a dejar todo el proceso. A partir de ahora empieza todo en cámara rápida. Bueno como pueden ver ya cubrí el semillero más o menos desde un dedo. Lo que voy a estar haciendo desde ahora es poner las semillas. Les gusta como son las semillas. A ver si enfoca. Son como una especie de bolitas. Por eso les dije que voy a poner solamente tres. Porque son bastante grandes. Y antes de eso lo que voy a estar haciendo es colocando el palito para identificar que cultivo es. Ahora si vuelvo a cámara rápida. Bueno ahora como les dije lo que voy a estar haciendo es cubriendo el semillero. Pero con turba seca lo que vamos a hacer es agarrar un poco de turba. Y vamos a espolvorear así. Por encima. En este caso si tienen que quedar tapaditas las semillas. Ya que son más grandes que las semillas que habíamos tomado en interiores videos. ¡Suscríbete! ¿Cuánto tardan en germinar las semillas? ¿Cuánto tardan en germinar las semillas? Y bueno llegamos al final del video. Voy a empezar a responderte algunas dudas que sé que podés llegar a tener sobre el cultivo del cilantro. La primera es cuánto tardan en germinar las semillas. Las semillas tardan en germinar entre 10 a 15 días. Así que yo te voy a estar grabando un día a día más o menos de la evolución de la germinación de las semillas. Para que vos lo puedas ver. Pero eso recién lo vas a ver en el próximo video que haga el cilantro. La segunda duda que creo que podés llegar a tener es ¿qué sustrato puedo utilizar si no tengo turba? Podés utilizar fibra de coco como recomendamos en la gran mayoría de los videos. También podés utilizar sustrato preparado para semilleros. Que generalmente contiene una parte de turba o humus y perlita. Viene con compost. Generalmente se consigue en cualquier tienda o vivero. Y en caso de no tener ninguno de eso como recomendamos siempre es preferible que siembres en tierra común antes que no hagas la siembra. Nosotros incentivamos que siembras la siembra y que experimentes. No te aseguramos que tengas los mismos resultados que tenemos nosotros. Porque cambian mucho las condiciones. No solo del sustrato sino donde vos te encuentres. Pero bueno preferimos siempre recomendarte que hagas la siembra antes que no hagas nada. Así que podés utilizar tierra común. Lo que va a provocar que si utilizás tierra común es que estés mucho más atento con una cuestión de los riegos. Porque si la tierra común se apelmaza y se seca. Se va a armar un masacote y no te va a permitir germinar la semilla. Y si la semilla germina corres el riesgo de que si se apelmaza termine matando los cotiliones. Termine matando el tallo. Y no querés eso. Entonces tenés que estar muy pendiente y atento a la tierra y que no se te seque el sustrato. Vuelvo a decir nosotros no lo recomendamos. Pero si te damos la opción y te queremos dejar tranquilo que si lo podés hacer. ¿Cada cuánto vas a regar? Vas a regar más o menos cada uno o dos días o todos los días. Va a depender mucho de cuánto tarde en evaporarse el agua del sustrato. La mejor forma para corroborar cuándo tenés que regar y cómo y cuánto. Es ir a ver el sustrato todos los días. Te levantás a la mañana y lo chequeás. Antes de irte a dormir o a la tardecita vas y lo chequeás. Por eso es importante que siempre esté el semillero donde vos estés haciendo la siembra en un lugar cerca donde vos frecuentes para ir controlándolo. La mejor forma de ver cómo está el sustrato si está humedecido o seco es, bueno, no solamente viéndolo con los ojos sino tocándolo. Podés tocar la parte de arriba con cuidado para no moverlo o meter el dedo debajo. Por eso es importante que tenga un buen agujero de drenaje. No solo para evitar que no se encharque el semillero ni provocar la generación de hongos o moho dentro del sustrato. Sino para poder testear vos cuánta humedad hay dentro del sustrato solamente tocándolo. Si vos cuando vos tocas se te queda pegada la tierra no necesitas regarlo. Te vas a dar cuenta. Por ejemplo, la turba tiene el color característico que se empieza a poner más amarilla, igual que la fibra de coco. Si vos empezás a ver que ya se empieza a poner un poquito más seca y se empieza a poner amarilla, tenés que regar, tenés que evitar que se te seque el sustrato. Lo más importante es que el sustrato esté siempre humedecido. Eso te va a garantizar que la semilla tenga mayor posibilidad de germinar. Así que tenelo en cuenta. Siempre tenés que estar corroborando. La parte más importante es el riego. Generalmente la gente falla acá y por eso no le germinen la semilla. Así que vos estate atento siempre, siempre al riego. Vas a estar regando siempre que sea necesario. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura ideal para el cilantro? La temperatura ideal del cilantro es, como decimos casi siempre, y es para todas las plantas entre los 20 y los 25 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si en tu región actualmente está haciendo esa temperatura, las semillas del cilantro te van a germinar más rápido que en un lugar donde está haciendo menos temperatura. ¿Sí? Por el contrario, si está haciendo más, también corres el riesgo de que no te germinen. Así que hay que tener en cuenta eso. Si tu temperatura es debajo de los 20 grados, te recomiendo que cubras el semillero con una bolsita de nylon o malla antihelada. Eso la va a proteger no solo del viento y del frío. Y siempre te recomiendo hacer la siembra en el interior de tu casa. Si por algún motivo o cuestión no lo podés hacer, bueno, acordate siempre de proteger el semillero porque es la parte más vulnerable de la planta. Es el proceso donde necesitas proteger la siembra. Es como un bebé, lo tenés que cuidar la semilla. Si vos la descuidas, no germina, se te muere y no funciona. Y no querés eso. Entonces, estate atento. Como te dije en el paso anterior, sobre el sustrato y el riego, estate atento. Tenés que estar todo el tiempo pendiente. Dicho esto, sé que me vas a estar preguntando cuándo es el proceso de siembra del cilantro. El cilantro lo podés sembrar todo el año. Mientras estén las condiciones dadas, lo podés sembrar todo el año. ¿Qué quiere decir eso? Que si la temperatura no se va a menos 5 grados y no se va a 35, la semilla te va a germinar siempre. En el caso contrario de que se te vaya a 35, vas a tener que ponerlo en un lugar donde no reciba ni sol ni reciba mucho calor. Necesita un lugar donde esté todo el tiempo ventilándose, donde haya aire, haya un flujo de aire constante. Por el contrario, si haces 5 grados, lo que vas a tener que hacer es protegerlo. Eso no quiere decir que no te germinen. Sí, pero vas a tener que estar mucho más atento de lo que ya es estar en unas condiciones ideales. ¿Sí? Así que dicho esto, como te dije, podés sembrarlo todo el año. Es un cultivo fácil de sembrar. Es un cultivo que en 3 meses, 4, ya lo estás pudiendo cosechar y te lo estás pudiendo comer. Tiene una banda de beneficios el cilantro. Ya en próximos videos les voy a estar contando un poquito más de qué cosas se pueden hacer con el cilantro. Y que hay cosas que están bastante interesantes. Pero bueno, eso ya lo dejo para otro video. Dicho todo esto, creo que no hay ninguna duda. Si llegan a tener alguna duda, déjenmelo abajo en los comentarios. Sí, se las voy a intentar responder. Recuerden que abajo está el post antes de hacerme alguna duda o pregunta. Chequeen el post porque puede que esté en el post su duda y les va a ser útil leerlo. Aparte de información que yo no dije que es bastante interesante. Así que les recomiendo que lo vayan a leer. Además de eso, les quiero dejar una pregunta. ¿Cómo conocen el cilantro? Si lo conocen como cilantro, como coliandro, en donde ustedes están. Quiero que me lo dejen en los comentarios. Recuerden que les dejé el enlace a nuestra página web www.jardineando.com.ar También les dejé un enlace a las redes sociales. Donde pueden ir a vernos en Instagram, Facebook y Twitter. Que generalmente subimos cosas y vamos subiendo cómo van avanzando los cultivos y demás. Así que si quieren estar viendo el día a día ahí, vayan a darlo porque subimos todo el tiempo historias al Facebook y al Instagram. Así que les recomiendo que nos sigan ahí. Recuerden que abajo les dejé un botón para si quieren hacer donaciones. Que nos ayudan a crecer una banda para mejorar el equipo de fotografía. Para mejorar y traer nuevas plantas, conseguir nuevas semillas y demás. Así que los invito a que si están interesados en colaborar, lo hagan. No tengan dudas. Y bueno, dicho todo esto, llegué al final. Recuerden suscribirse. Recuerden recomendar el canal. Recuerden activar la campanita para enterarse cuando subimos un video. Y ahora sí, a seguir jardineando. Nos vemos en la próxima.